Les traigo dos pequeños logros, y digo pequeños, aunque son realmente trascendentales porque ha costado mucho y quiero reconocer el trabajo de todas las personas que me han apoyado. Pero fundamentalmente esta iniciativa viene del comisionado y de Cancillería y por supuesto de empresas amigas que siempre han apoyado el proyecto de los migrantes y quiero contarles de qué se trata. Se inaugura hoy acá en esta ciudad oficialmente el call center para atención de los migrantes. Y de aquí vamos a hacer una llamada y ustedes van a ver cómo funciona. A partir de las próximas semanas en todos los consulados de Guatemala se va a abrir una mini agencia de Banrural y todas las personas guatemaltecas que se inscriban van a tener derecho gratuito a un servicio de repatriación sin costo para el guatemalteco. Lo que necesitamos es que se inscriban y que puedan por supuesto más adelante hacer uso de los beneficios que también les va a dar tener un banco guatemalteco ahí. Pero mientras tanto les vamos a garantizar a todas las personas que se inscriban y participen un beneficio de un servicio de repatriación para que ustedes ya no tengan que estar en estos lamentables momentos haciendo recaudaciones. Gracias. Amplausos. 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 Amplausos.